Hoy vamos a hablar de Somos, la serie de Netflix. Es simplemente desgarradora. Somos trata sobre la masacre realizada por el cártel de los Zetas en el año 2011 en Allende, Coahuila, México. Está basada en el artículo Anatomía de una masacre de Ginger Thompson. Somos no es un documental, es una miniserie profundamente cinematográfica, con una dirección increíble. La fotografía, las secuencias, las interpretaciones, el ritmo, todo es impecable. La serie muestra las vidas de diferentes personajes que vivieron en la comunidad de Allende y que fueron víctimas de esta masacre ejecutada por los Zetas. Esta masacre que fue detonada por una operación fallida de la DEA. Uno de los objetivos de la serie es no olvidar, no dejar que estas cosas se vuelvan a repetir. Esta serie puede ser vista y disfrutada por cualquier persona en el mundo. Es decir, está muy bien hecha, muy bien lograda, muy bien narrada. Tienen que verla si les gusta el cine, si realmente les gusta el cine. El reparto es muy variado y muy interesante. Tenemos a Jesúsida, Fernando Larrañaga, Jero Medina, Iliana Donatlán, Areli González, Josué Guerra. Y lo interesante es que muchos de ellos tienen una carrera de actuación, pero otros son lo que se llama actores naturales o intérpretes naturales. Es decir, que no tuvieron una formación actoral, o sea, nula, pero interpretan en un sentido natural, frente a la cámara. Y la verdad es que ahí es donde se nota la dirección. Bueno, la trama de cada uno de los personajes está muy bien definida. Existe quien solamente se está ganando la vida y trabaja, y pues toma una serie de malas decisiones. También jóvenes que están comenzando a vivir, que están comenzando a amar. Personas mayores que buscan conservar o proteger lo que tienen. Y el contexto, la llegada de los Zetas. Tienen que verla. No recomiendo que la vean personas impresionables ni menores de edad. Esta serie me dejó muy impresionado en muchos sentidos. Para empezar, conocer qué había ocurrido. Creo que todos tenemos derecho de saber qué pasó. También es conocernos a nosotros mismos. Por eso se llama Somos. Esto es lo que somos. Esto es lo que fuimos. Y esto es lo que seremos. Si no corregimos nuestro rumbo. Esta es mi recomendación de la semana. Gracias por llegar hasta aquí. Y ojalá puedan darle una oportunidad a esta gran, gran producción. Gracias.